luego de la fecha doble si Perú no hace mínimo 3 puntos seguramente van a haber decisiones en la federación perona de fútbol le guste o no a Lozano, le guste o no a Gareca hay que tomar decisiones si la selección perona de fútbol no consigue como mínimo 3 puntos en la siguiente fecha doble porque ya va a ser muy complicado que sigamos soñando con la posibilidad de ir a una copa del mundo se puede obviamente vender siempre el positivismo, siempre que los números pueden dar que la matemática que antes no resultaba mucho porque cuando eres el técnico tienes que vender esperanza e ilusión no vas a salir de arranque a decir que no se puede tienes que decir que se puede pero ya con el panorama más complicado si es que ojalá me equivoque no hacemos mínimo 3 puntos se nos va a complicar bastante y por ahí surge la posibilidad que Gareca no se va a ir porque cobra bien porque está cómodo, porque es feliz, porque está tranquilo pero también eso pasa por Gareca pero que pasa también por la mente de Lozano que también tiene que tomar decisiones que también se teme económico que de repente puede negociar si Perú no hace un buen papel en esta fecha doble y que puede salir y de repente la incomodidad de Gareca y que no puede ya potenciar o mejorar a los jugadores y aparecen nombres nombres como posibilidad es cierto, todos queremos que nos dirija un técnico con galones importante, brillante pero son pocos los que se atreven a venir también al Perú no son muchos los que dicen ah, yo quiero dirigir a Perú que sí, que hay talento, que hay dinero que hay esperanza, que hay ilusión, que hay prestigio y no, no todos quieren venir acá y más en este contexto difícil es cierto lo de Gareca ha sido muy bueno y estamos todos agradecidos pero, ¿qué técnicos podrían venir? la gente, obviamente que habla bastante y dice, bueno, Marcelo Gallardo y Gallardo va a continuar en River y después de River lo más probable es que vaya a Europa a Europa, seguramente a Francia su primera parada después España, Italia tiene ese proyecto todavía es joven y quieren agarrar la selección para más adelante es un técnico, obviamente, el mejor en la liga sudamericana obviamente lo de Marcelo Daniel Gallardo pero tiene en sus planes seguir dirigiendo equipos y el siguiente paso es ir seguramente a Europa como lo ha manifestado varias veces aunque siempre se resiste a ir porque quiere seguir ganando y ganando en River Plate que juega realmente una maravilla otro nombre también que aparece porque acá también somos exitistas el tema de Hernán Crespo Hernán Crespo, también joven categoría 75 un tremendo goleador un jugador espectacular un futbolista con mucha experiencia pero como técnico ha dirigido a Banfield no lo hizo mal ahora agarró Defensa y Justicia un equipo joven un equipo con mucha cantera lo hizo jugar de una manera espectacular ganando la Copa Sudamericana una buena camada ahí de Argentina como técnicos pero creo que para selección falta mucho más falta mucho más como para ser técnico de selección además también otra vez lo he dicho con Hernán Crespo lo he escuchado varias veces y manifiesta el deseo de dirigir a River y después en Europa a los equipos donde él jugó obviamente con un paso previo en equipos de media tabla pero también está el futuro de Crespo es ir a un grande de fútbol argentino River primero pero si está Gallardo no va a ir después a otro grande que no sea Boca y luego al fútbol europeo otro nombre también que tenemos ahí seguramente siempre tentados como posibilidad lo de Jorge Sampaoli que ya trabajó acá que ya se formó acá que es agradecido cuando le preguntan sobre sus comienzos en el fútbol que si no hubiese sido por Perú seguramente no sería entrenador porque su formación fue en este país pero está en el técnico Mineiro se ha acostumbrado bien a Brasil le gusta mucho la ley brasileña fue segundo con el conjunto de Santos hace un tiempo y además también ahora ha estado también peleando el campeonato con el técnico Mineiro hay una oferta ya parece concreta del Marsella pero complicado que venga de repente también la exigencia que tiene Sampaoli no solamente el tema económico le gusta cobrar bien como cualquiera pero el tema de la estructura el tema de mejorar canchas el tema de meterle mucho más que solamente el primer equipo de la selección no, no él quiere todo su 20 su 17 proyecto infraestructura y eso a veces también complica complica en las negociaciones de Sampaoli con las selecciones ya había había sido más fácil con Chile porque Bielsa había comenzado un proyecto muy fuerte y bueno llega a Borg y no le va bien llega a Sampaoli y le ve excelente son los nombres que uno piensa otro nombre también que estaba ahí de repente pero ya agarró equipo en Estados Unidos hablamos de Gabriel Geinze Gabriel Geinze técnico argentino también de buen momento pero en Argentina hablamos muy bien de él su trabajo es claro que no quiere la prensa y ahora está trabajando en la MLS son los nombres que aparecen son nombres difíciles complicados porque son nombres todavía creo yo jóvenes salvo Sampaoli salvo Sampaoli son jóvenes que quieren seguir dirigiendo a equipos y sobre todo la meta de consolidarse en Europa pero hay dos nombres que aparecen dos nombres que pueden ser posibilidad dos nombres que están ahí que ya pasaron los 50 años son técnicos ya experimentados comienzo con el técnico nacional si Gareca finalmente se va de la federación si decide la federación sacarlo si no hace mínimo 3 puntos contra Bolivia Venezuela si él ya se aburre se cansa si dice que no puedo más ya con el mejor peruano y aparecen nombres y hay que dar nombres con esto no queremos que a Perú le vaya mal queremos que a Perú le vaya bien queremos ir al mundial con Gareca estamos agradecidos con Gareca siempre agradecidos con Gareca pero hay que también ver posibilidades y en este caso tenemos dos nombres el número uno vamos con el técnico nacional para que nadie se moleste y se incómodo Roberto Mosquera Roberto Mosquera ha sido 3 veces campeón del fútbol peruano ha sido campeón con Sporting Cristal 2012 ha sido también campeón con el conjunto de Binacional 2019 actual campeón 2020 también con el conjunto de Sporting Cristal 3 veces campeón subcampeón también en el año 2014 también con el conjunto de Aurich ha jugado octavo ha jugado cuarto de final de Copa Libertadores de América con el Wilstermann es cierto recordamos el 3 a 0 que le ganó a River en Bolivia pero después perdió 8 a 0 pero igual cuarto de final tiene mucho mérito jugar cuarto de final con un equipo boliviano también en las Libertadores de América un torneo complicado además recuerden en ese año 2015 River salió campeón por ejemplo después ha dirigido también a Huancayo ha dirigido también a Alianza Lima donde no le fue bien pero en el torneo local es un técnico que ha sido de lo mejor le gusta la gente su planteamiento de repente la crítica que se le puede hacer a Mosquera es en el tema defensivo que no gusta mucho en el tema defensivo Roberto Mosquera que es un equipo que propone que va al ataque que hace goles que conforma buenos tridentes también en su momento Junior Ross jugando con Ávila jugando con Rengifo después ahora Christopher González Herrera Corozo como que conforma buenos ataques el tema de la presión en la mitad de la cancha y la intensidad para marcar ahí o la fragilidad que tienen defensa sus equipos son los criticables y recordemos que Perú es un equipo chico en Sudamérica es un equipo que pelea es un equipo que tiene que jugar y marcar no solamente ir al ataque no tenemos tantas figuras como para descuidar la defensa e ir al ataque pero de los técnicos peruanos está ahí está ahí bien posicionado porque pongo a Mosquera y no pongo a Reynoso que para mí es el mejor que tenemos hoy por hoy como técnico peruano porque Reynoso quiere quedarse 5, 6, 7 años dirigiendo en México le ha costado una enormidad entrar al ruedo entrar ahí a pesar de que figure por el sur como jugador le ha costado una enormidad y yo creo que él no va a venir ahora yo creo que va a venir mucho después de repente entre 5, 6 años porque ha sido todo un proceso acá dirigiendo Bolo siendo campeón de un clausura dirigiendo la UCI siendo campeón nacional jugando octavo de final también dirigiendo al conjunto de Melgar después fue como asistente a México asistente para que vean cómo le ha costado y cómo se ha adaptado y ahora dirige a Cruz Azul entonces el tema de Reynoso sea con oblitas o sin oblitas trabajando la vida yo creo que él de acá 5 años de repente puede pensarlo para el 2026 porque su vida y su proyecto está en México tocó a Mosquera porque creo que si a Mosquera le ofrecen obviamente que aceptaría por la experiencia y por los logros en el torneo local por eso toco el tema de Mosquera y lo comparo a Mosquera porque es un técnico que ya tiene experiencia en el torneo local este vez es campeón de repente no convence mucho en el tema defensivo cosas a mejorar tiene una gran oportunidad ahora en la Libertadores de América tiene un equipo que sabe lo que juega tiene a la gente que maneja Cristal que comparte la misma idea con él no se desvían de la idea van los dos juntos creo que a Cristal le conviene que se quede mucho tiempo ahí tanto a Innova como a los jugadores como a él que estén los tres juntos pero bueno yo creo que si le ofrecen la posibilidad Mosquera definitivamente podría decir que sí porque para cualquier técnico es un sueño dirigir a la selección mayor ahí está Mosquera y otro técnico que tengo ahí en mente de repente no le gusta a la gente por lo que hizo en Alianza Lima no dentro de la cancha sino fuera de la cancha por producto de su relación con Guillermo Alarcón pero hay que decirlo 57 años y Gustavo Costas campeón en Ecuador con Barcelona campeón en Paraguay con Cerro Porteño campeón también con Santa Fe en Colombia campeón con el conjunto de Alianza Lima ha jugado octavo de final con Alianza Lima la última vez que Alianza jugó octavo de final fue con Gustavo Costas en el 2010 también ha jugado octavo de final con Guaraní de Paraguay actual actual equipo de él entonces es un técnico también que donde ha ido ha sabido salir campeón y jugar una intensidad diferente distinta los que recuerdan a Gustavo Costas en Alianza Lima es cierto lo recuerdan mal por el tema de su relación con Alarcón pero jugando al fútbol fue bicampeón con Alianza con el 2004 y también fue subcampeón 2009 y además logró la posibilidad de jugar octavo de final con la U de Chile en un partido polémico y todo pero lo que hemos visto de Costas te caiga bien o te caiga mal es que manejaba siempre bien el grupo y además sus equipos eran intensos rápidos uno recuerda esa Alianza 2010 lo más cercano que tiene en el fútbol peruano a un rendimiento de Alianza bueno en Libertadores ahora que la ha pasado muy mal en Libertadores y ha recibido muchas críticas y burlas uno recuerda esa volante de Paraguayo González Quintero Tragodara también ahí Joel Sánchez arriba la intensidad de Zlatan Fernández con Wilmer Aguirre los logros también de Costa no solamente el juego logros y juego logros y juego logros e intensidad logros y también octavo de final de Libertadores conocedor del fútbol colombiano paraguayo ecuatoriano peruano argentino son los nombres creo yo entre Costas y también Roberto Mosquera creo que son los técnicos por ahí que podrían llegar bien posicionados con sus logros con su forma de jugar pero que podrían llegar si en caso la federación decide no continuar con Ricardo Gareca es cierto el tema económico hay que pagarle mucho plata también al técnico que se va los técnicos no renuncian los votan negocian pero a veces hay que tomar decisiones ha tomado la decisión por ejemplo Colombia de sacar al técnico que iros y que llegue rueda o sea vas a hacer cambios no siempre el que empieza acaba y eso lo sabe muy bien Perú es cierto con Gareca empezamos 2018 y también lo terminamos obviamente pero a veces hay que hacer cambios y parece que los cambios van a tardar o no van a alcanzar por eso alcanzo dos nombres el de Roberto Mosquera y el de Gustavo Costas si me das a elegir a mí si me das a elegir a mí entre Costas y Roberto Mosquera yo elegiría al técnico argentino no solamente por los logros no solamente porque fue campeón en otros países sino por el estilo de jugar porque creo que el estilo de jugar de Costas es el estilo que pide que pide jugar en Libertadores en Sudamericana y también una eliminatoria sin intensidad no se puede jugar ni en Libertadores ni en Sudamericana y mucho menos en eliminatoria y si algo tiene los equipos de Gustavo Costas demostrado en el torneo local y también en el torneo internacional es intensidad intensidad es la palabra exacta para definir siempre a los equipos de Gustavo Costas algo que debe seguramente mejorar Mosquera mejorar Mosquera en ese aspecto la carrera de Costas ha sido muy buena siendo campeón en varios lados Mosquera ha sido bueno cuarto de final jugando con Wisterman tremendo mérito y también siendo tricampeón en el Perú vamos a ver yo me quedaría con el tema de Costas veremos ojalá que me equivoque ojalá que Gareca sea el que clasifica el mundial se lo merece lo queremos lo estimamos pero hay momentos en los cuales tienes que dar un cambio de timón cuando los resultados no resultan y cuando los jugadores ya no escuchan no entienden el mensaje lo retiramos encontramos otra oportunidad gracias por el like gracias por suscribirte y activar la campanita chau 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 chau